Música Se acerca Semana Santa y con ella un sinnúmero de tradiciones religiosas y gastronómicas. Por eso en Aquí se Cocina Así estaremos preparando unas deliciosas sabichuelas con dulces. Desde la Cocina de Wandy, quien ya está aquí con nosotros preparando todo para esta delicia. Wandy. Gracias Charlotte y gracias a toda la gente que nos ve a través de la PC. Ya no es que estén en la televisión ahora a través de republicadominicana.tv.com Usted puede encontrarnos aquí. Tal como dice Charlotte, hay una serie de comidas o de tradiciones, no solamente religiosas, que van con la época. Asimismo como hay muchas personas que no comen carne los miércoles y los viernes, sino que comen pescado, comen vegetales, comen marisco. Asimismo el postre tradicional de esta época son las habichuelas con dulces. Lo básico de las habichuelas es tener una libra de habichuelas blanditas, hervidas en agua, sin sal, sin azúcar, sin nada, solamente con dos astillas grandes de canela. Hay muchas regiones en nuestro país que hacen las habichuelas diferentes. Por ejemplo, en el Cibao se usa mucho que las habichuelas sean con granos. En San Juan de la Maguana. En Yo Soy de la Romana, Yo Soy del Este, es toda licuada y una crema de habichuelas. Tengo una amiga que me dice que un pariente que vive en Samaná le echa bollitos de harina como domplines a las habichuelas con dulce. Ese yo no lo sabía. Ese me enteré hace poquito. ¿Tú lo has probado? Sí. ¿Te gusta? Entonces, la cuestión está en que usted lo haga tal cual como es el origen de su familia y que usted lo pueda disfrutar. Algo súper importante es esa pizquita de sal. Hay personas que al final de las habichuelas le echan una cucharada o dos de margarina o de mantequilla para espesar la noche, sino como para darle brillo a las habichuelas y para darle ese toquecito de grasa. En mi caso, no se hace así. Yo pienso que cada uno va haciendo lo que hacían nuestras abuelas, las mamás. Entonces, lo que uno va viendo en la casa de uno. Tengo habichuelas rojas hervidas con dos astillas de canela. Míralo ahí. Más nada, ¿eh? Vamos a ir triturando las habichuelas para comenzar a colar. ¿Qué tiempo pueden durar unas habichuelas refrigeradas? No más de tres días. Si no hay cambios de temperatura. Haga las habichuelas con dulce que usted sabe que se va a comer ese día. Invite a toda su familia, coja su agenda, mande un BB y dígale todo el mundo venga a comer habichuela con dulce. Lo que tiene leche, que es un producto lácteo, es un producto perecedero. Sobre todo la leche, comienza inmediatamente su proceso de descomposición si cambia de temperatura. Si usted va a tener habichuela con dulce, va a tener un poquito de habichuela fría en la nevera y al otro día la va a consumir o a dos días después. Después de ahí le tengo malas noticias. Nada de guardar las habichuelas con dulce refrigerada. Las habichuelas no se refrigeran. Ni se hace como en un pote, por ejemplo, que la gente lo guarda. Porque mi mamá viene en un mes o viene del campo en tres semanas y usted se le refrigera. No se refrigeran por las leches. Los productos lácteos aún estén congelados, siguen su proceso de descomposición. Entonces, para que usted se evite un problema, mejor haga la cantidad que se va a usar y así no la desperdice. Algo súper importante. Algo súper importante. Yo tengo una olla bastante grande para hacer habichuelas con dulce. Es básico tener una olla bastante grande. Y otra cosa, después que yo tengo mis habichuelas licuadas, antes de echarla aquí, esto tiene que estar frío. ¿Ok? Esto tiene que estar frío. Si yo echar a las habichuelas calientes, corro el riesgo de que se me quemen si utilizo la olla caliente. Otra cosa, tiene que utilizar una olla con un fondo bastante grueso para que no se les ahumen las habichuelas con dulce. Entonces, vamos a echarlo aquí. Toda la crema de habichuelas. Y después que tengo las habichuelas en la olla es que comienzo a encender la estufa. Listo. Enciendo la estufa, espero que comience a hervir bajo el fuego y vamos a ir comenzando el proceso de endulzarla, de echarle las leches, de echarle todo ese sabor y todo ese aroma que caracteriza a las habichuelas con dulce. Ya tengo las habichuelas que están comenzando a hervir. Yo le voy a echar leche evaporada, le voy a echar dos latas de leche evaporada. Usted puede ponerle leche evaporada en lata, en caja, como usted quiera. Una lata completa de leche condensada. Prefiero, oiga bien, endulzarlo primero con leche condensada antes que azúcar. Ahora le voy a poner una cucharada de vainilla. Y le voy a poner una lata de leche de coco. Vamos a ver aquí. Y le voy a poner las dos pastillas de canela. Y como todo lo que lleva azúcar, lleva sal. Le voy a poner una pizca. Tú sabes, en otros países, en Estados Unidos, tú encuentras unos postes preciosos que no saben a nada, porque ellos no le echan la pizca de sal. En España es diferente. En España tú encuentras, como aquí tenemos una tanta influencia de la cocina española, tú encuentras ese tipo de características. Entonces, aquí yo tengo ya una libra de batatas listas, hervidas y picadas. Una libra de batatas. Háblanos acerca de este proceso de cocción de las batatas, ya que existen diferentes métodos de prepararla. Pero, ¿cuál sería el más adecuado? Importante, Charlotte. Mira, las batatas yo las serví sin sal, sin azúcar y con una astilla de canela. Hay personas que le echan la batatita cruda. ¿Y qué pasa? Mira, la batata es un tubérculo que por ser tan fibroso, a veces dependiendo del tipo de batata y todo eso, va botando como un líquido. Y eso hace que se amarguen las habichuelas. Entonces, preferiblemente. Para que usted no corra ese riesgo, sobre todo si usted es nuevo, haciendo habichuelas con dulce, hierva su batata ya en cuadritos, bien pequeñitas. Y cuando ya tenga las habichuelas hirviendo, después que usted le eche la leche y que las leches comiencen a hervir, usted le echa la batata y punto. ¿Ok? Es el proceso adecuado. Me vas a permitir las pasas, por favor. Las pasitas aquí. Y las voy a echar. El azúcar, si yo veo que ahorita me hace falta un toquecito de azúcar, entonces se lo echo para ya no echarle más leche. Oiga bien, el proceso de las habichuelas con dulce es bien fácil. Primero licúa las habichuelas. Las pones en el molde, en un envase con un fondo grueso para que no se se ahume. Entonces, cuando comience a hervir, le echa todos los líquidos, le echa las pasas, le echa la batata y vas a esperar que comience a hervir y listo. ¿Cuál es la diferencia de unas habichuelas frías y otras calientes? Cambia la textura. Algo súper importante, si ya sus habichuelas están frías y usted las va a calentar, nunca las calientes directamente. Si las vas a calentar, calienta en baño de maría. ¿Ok? O microondas. Mira, hasta un microondas sale mejor porque si las calientas directamente, después que las tienes espesas, se van a ahumar, se van a poner muy espesas. Otra cosa, hay personas que las prefieren frías. Y la condición de las habichuelas cambia radicalmente. Mientras más caliente las habichuelas, más suavecita. Mientras más fría, más espesa. Hay gente que le encanta de nevera, que le encantan del otro día. Hay gente que no le gusta, ajá. Hay gente que no le gusta ni siquiera fría el mismo día. Hay gente que le gusta fría, pero al otro día. De hecho, muchas personas la hacen los viernes para poder tener el fin de semana y disfrutarlo. ¿Ok? Estamos listos para servir las habichuelas con dulce. Yo le voy a poner aquí un toquecito de canela en polvo. Usted puede ponerle canela en polvo o le puede poner las astillas de canela. Bueno, Wendy, muchísimas gracias por ayudarnos una vez más a preparar una delicia como en esta ocasión las habichuelas con dulce. Las galletitas que nunca se quedan, que tanto le gustan a nuestros hijos. Lo importante es que usted las disfrute fría o caliente. Ya usted tiene todo el proceso en republicadominicanatv.com. Gracias, Charlotte. Bueno, pues yo te invito a que copies esta receta y la pongas en esta Semana Santa en tu mesa. Y disfruta de lo dulce de nuestra Semana Santa que son estas habichuelas con dulce. Nos vemos en una próxima ocasión por República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!